El anuncio de la posible desaparición o fusión de algunas dependencias estatales debido al reajuste presupuestal en la entidad ha originado un análisis del propio gobierno donde se busca maximizar el recurso y obtener mayores resultados. Por lo pronto, y de acuerdo a Adriana Danís Quiñones, secretario general de gobierno, el Instituto para el Desarrollo Municipal estaría siendo liquidado. Pero en la lista también se contempla el propio Instituto de Atención y Protección a migrantes y sus familias, en donde cabe señalar la oficina de representación de Durango en Chicago, que desde enero se encuentra a Céfala, está sujeta a un análisis presupuestal y de la que no se descarta podría desaparecer. Señor, por otra parte, ya tiene mayormente a Céfala la oficina de representación del gobierno del estado en Chicago. No hay quien sea a cargo de la oficina de manera práctica que está trabajando. Sin embargo, preocupa mucho a las comunidades el hecho de que no hay quien represente a Durango allá. Sí, efectivamente, estamos en comunicación con el presidente, director general del Instituto de Apoyo a los Migrantes y a sus familias. ¿Corre riesgo la oficina de desaparecer, por lo menos en ese lugar? Está en análisis. No podríamos desde ahorita decir que se va a desaparecer, pero está en análisis. Así también como lo es la oficina de representación de dicho instituto en la ciudad de Los Ángeles, California. Informo para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván.